Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Vamos a continuar en el seminario con la conferencia que estará a cargo de Aquiles Alencar Breiner, de Brasil. El título es Las instituciones de memoria en la era digital, nuevos modelos y prácticas de trabajo. Aquiles tiene un posgrado en Psicología de la Universidad Federal de Ceará, Brasil, y Estudios Latinoamericanos de la RICS Universität Leiden de Holanda. Tiene una maestría en literatura latinoamericana de esa misma universidad, una maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la City y University of London, y un doctorado en literatura brasileña en King's College de la Universidad de Londres. Ocupó el puesto de investigador en residencia en la Biblioteca de la Fundación Nacional de Brasil, y en los últimos años ha sido el curador digital de las colecciones europeas y americanas de la British Library en Londres, institución en la cual ha estado vinculado desde el año 2006. En este cargo ha liderado varios programas de actividad relacionadas con servicios digitales y colecciones en la British Library, incluyendo proyectos de digitalización, creación y control de metadatos, capacitación de bibliotecarios e investigadores en el uso de contenidos digitales, y el diseño y desarrollo de plataformas interoperables para difusión y agregación de datos entre bibliotecas en el Reino Unido y en el extranjero. Uno de los proyectos que ha liderado en el trabajo es el trabajo colaborativo, crowdsourcing, a través de BL Labs, iniciativa que invita a investigadores y desarrolladores experimentados a trabajar diversas colecciones digitalizadas de la British Library para producir conjuntos de datos y desarrollar modelos que son utilizados como parte de los proyectos. Trabajo cuyo acceso queda al público en la plataforma Live Crowds. Bienvenido, Aquiles. Muchas gracias por la invitación para hablar aquí con ustedes, principalmente gracias al Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango por la oportunidad. Bueno, yo estuve aquí por la mañana, entonces me encantó mucho lo que oí y yo creo que puedo añadir un poco más de lo que fue dicho, un modelo más práctico de inserción de trabajos digitales en bibliotecas y archivos y museos también. Yo les pido perdón por mi portuñol, pero espero que no sea tan difícil de comprenderme. Si hay algo que no está muy claro, por favor, interrúmpame y yo puedo aclararlo. Bueno, lo que pasa hoy es que estamos quizás viviendo todavía una revolución digital, pero no sabemos qué revolución es esta. Entonces, yo tengo aquí algunos titulares de periódicos británicos recientes. Entonces, se ve que hay una confusión, no se sabe si la revolución digital ha empezado, si ya ha acabado, si la revolución digital es sobre la tecnología, o sobre las personas, o sobre cultura. Entonces, no hay en esta discusión de lo que es lo digital, todavía no tenemos una respuesta. Justamente porque el cambio de las herramientas, de las posibilidades de trabajo son muy, muy anchas y son muy, muy rápidas también. Así que estamos todavía en esta revolución. Y eso nos trae muchos problemas y desafíos principalmente a las bibliotecas, instituciones de memoria como un todo. De cómo debemos trabajar con estos contenidos que son tan difíciles realmente de identificar a veces en términos de trabajo. Entonces, yo siempre hago un resumen, digamos así, de las ideas de mi experiencia profesional y de lo que yo veo como la misión de las bibliotecas. Yo digo también instituciones de memoria cultural, porque ya hablamos de instituciones que trabajan con cultura y no solamente libros, bibliotecas, museos y archivos en el mundo digital. Y cómo estamos hoy. Me gusta mucho esta imagen al lado, que es cómo realmente las bibliotecas digitales se parecen, algo que está en constante de composición. Ustedes ven ahí que tenemos libros en el suelo, yo los asocio a los objetos digitales, que muchas veces no tenemos los metadatos establecidos suficientemente, o de manera muy clara, para que puedan ser recuperados. Entonces, vivimos todavía la cuestión de la big data, los datos masivos que tenemos que trabajar todos los días. Entonces, yo veo los libros como esta cantidad de información que nos llega diariamente, ya no sabemos cómo lidiar, cómo trabajar con esta información. Y las paredes, un poco decadentes también, como las herramientas que utilizamos, los softwares. Como tenemos una evolución muy rápida de la tecnología, lo que pasa es que estamos siempre un paso atrás de lo que emerge en el área de la cultura. Es decir, cuando pensamos ya en archivar, en preservar un objeto digital, el objeto ha cambiado un poco por su formato, por su concepción, por el sistema en que fue creado. Entonces, tenemos siempre que está, como decimos en Brasil, corriendo atrás de algo que nos huye constantemente. Entonces, tenemos ese problema de, con la cantidad de información que tenemos, cómo podemos seleccionar, describir y preservar estos objetos, que están también grabados en varios formatos. De modo a garantir su acceso y reutilización. La palabra reutilización es imprescindible en el contexto de curadoría digital. Acceso en sí mismo no quiere decir nada, pero sí la manera en que los objetos van a ser reutilizados por sus usuarios. Es muy importante, nos vamos a repetir eso durante mi charla aquí. Entonces, tenemos también que promover diferentes acervos, diferentes acervos, diferentes modos de acceso, diferentes tipos de usuarios. Ya no sabemos quiénes son nuestros usuarios hoy día, porque estamos de manera expuestos, abiertos, estamos en red. Así que cualquiera puede llegar a nosotros. Y esto es muy bueno, pero estamos preparados realmente para responder a demandas de estos usuarios que no conocemos. Entonces, cuando se habla mucho, es muy común hablar, tenemos que hacer una investigación sobre nuestros usuarios. Pero eso se da muy bien en el mundo físico. En el mundo digital está bien también, pero a veces se nos escapa, porque nuestros contenidos están flotando por doquiera. No hay un sitio específico. Nuestro catálogo no es más el sitio donde los usuarios vienen para descubrir nuestras colecciones. Nuestras colecciones tienen que estar en otras plataformas. Las cuestiones de las redes, la cuestión de la popularización del conocimiento. Y la cuestión también que voy a hablar mucho también, de la inteligencia colectiva, que es un concepto desarrollado por Pierre Lévy, que es un pensador augeriano, si no me estoy enganado. Y en el caso de las instituciones también, cómo pensar en una participación activa en proyectos de investigación. Yo me acuerdo que hablamos aquí hoy también sobre esa posición de las instituciones, no solamente como depositarios, depositarios de contenido, pero sí un campo, una especie de espacio donde se pueden discutir nuevas ideas. La idea de la biblioteca, también en el sentido de su acervo, ya no es tan sólida. Esta es una concepción del siglo XIX. La biblioteca o las instituciones memoriales del siglo XXI son mucho más importantes por su difusión, mucho más de lo que contienen. Si pensamos en las bibliotecas más importantes del mundo, tenemos la europeana, que no tiene nada de objeto digital, pero es un agregador de metadatos y objetos. Tenemos la biblioteca digital, Biblioteca Pública Digital de América, que también es una biblioteca muy importante, porque agrega los metadatos, porque agrega los objetos, los identifica a partir de sus repositorios. Pero entonces estamos hablando de un otro nivel de servicio, el servicio realmente de lo que fue discutido aquí, de red. No existimos en cuanto a una institución sola, que está aparte del mundo, pero tenemos que justificar nuestra existencia a partir de las conexiones que establecemos con otras instituciones. Entonces, eso también da las bibliotecas o las instituciones como laboratorio de ideas, no solamente un espacio donde la gente viene y puede coger un libro o hacer eso, eso, aquello, no, es un espacio de discusión, que puede ser un espacio físico, pero también un espacio virtual. Como se fue hablado hoy también de las startups, los espacios donde los jóvenes van a crear, a trabajar, y hacer nuevas creaciones a partir de un ambiente más informal, de un ambiente también que puede agregar diferencias, y a partir de este agregamiento se puede también crear cosas nuevas. Y actuar como un centro de capacitación para investigadores y profesionales también. Nosotros tenemos, a partir de lo que desarrollamos en términos de herramientas o modelos de trabajo, también hacer con que este conocimiento sea pasado a otros profesionales, a investigadores también. Yo hice una, bueno, lo que llamamos nube de palabras, de muchos textos que, bueno, recogí de internet sobre humanidades digitales, y lo que me sorprendió fue que ninguna de las palabras como bibliotecas, archivos o museos aparecían en esa frecuencia de palabras. Claro que fue algo casi que aleatorio, pero yo creo que cogí como algo entre mil quinientos, mil quinientos publicaciones, y entonces lo que eso significa para mí es que todavía no estamos totalmente familiarizados con lo que está ocurriendo con lo que está ocurriendo en humanidades digitales. Eso porque no estamos hablando con las personas que están con los investigadores que trabajan en el campo. Entonces, eso nos da una idea también de que tenemos que abrir nuestras puertas. Si queremos llegar a ser instituciones importantes y de relevancia en el mundo digital, hay sí que establecer canales de conexión entre otros usuarios, que no solamente aquellos que vienen a la biblioteca, pero los pesquisadores de humanidades digitales también. Entonces, yo tengo también, esa es una teoría que vengo desarrollando, incluso es un libro que en mi periodo en la Biblioteca Nacional de Brasil, tuve que escribir un libro, y el libro está alrededor de estas ideas. Lo que tenemos, lo que es necesario para que una biblioteca pueda cumplir, una institución memorial, pueda cumplir con su función en social, digamos así, cultural en el siglo XXI. Entonces, yo llegué con esa regla de los yes ins, que serían básicamente lo que todos nos buscamos, pero estamos muy lejos de conseguirlo. Eso porque tal vez las reglas sean un poco utópicas todavía, pero eso no quiere decir que no debemos intentar seguirlas. Entonces, sería la cuestión de la integridad, cómo podemos tener certeza de que un objeto digital va a ser accesado de la manera en que fue producido. Eso se da mucho en los juegos electrónicos, por ejemplo. Quien, bueno, yo creo que pocos aquí utilizaron el Pac-Man, ¿no? Aquel juego de los 80, que tenía una pantalla muy arcaica, digamos así. Yo puedo emular el juego en una pantalla moderna, pero yo estoy cambiando la integridad y la autenticidad del juego, porque yo no tengo, si yo no tengo la pantalla con los píxeles que tenía, los colores, si no tengo el console que se llamaba, ¿no? Que para poder jugar, si yo lo sustituyo por algo distinto, entonces yo estoy, la experiencia, yo la estoy alterando. Entonces, esto también altera la integridad del objeto. ¿Cómo podemos entonces decidir lo que hay que preservar y cómo preservarlo? La integración también, lo que se ve hoy es que tenemos varios formatos, audio, textual, imagen, imagen, movimiento, pero eso todavía es una concepción que tenemos del mundo analógico, porque en el mundo digital todo es digital, ¿sí? Entonces, el gran problema que enfrentamos hoy es no aceptar la revolución del digital e intentar utilizar nuestros conceptos, los objetos físicos a los objetos digitales. Eso hace con que, claro, no podamos realmente trabajar con el objeto digital, porque lo estamos comparando con algo completamente distinto. Es como si comparara un manuscrito a un texto impreso. Entonces, son dos, a pesar que haya, son muy semejantes las dos manifestaciones del objeto, son cosas diferentes, distintas. La cuestión de la interoperabilidad, de las plataformas, los sistemas, todavía vivimos en este mundo de que los objetos no están interoperables. Entonces, esto también se da mucho, muchas veces, con formatos antiguos o sistemas operacionales, operativos, que cambian el tiempo todo. Yo me acuerdo que cuando yo terminé, yo hice mi, completé mi tesis de doctorado, yo la grabé, los capítulos, los grababan los flat flop disks. Después de diez años, yo tuve que publicar la tesis. Entonces, lo que ocurrió fue que yo no tenía más una máquina que pudiera leer los flop disks. Entonces, en la época, yo compré un periférico, que se llama, que yo podía, podía acoplar a mi computadora, con la entrada para el flop disk. Entonces, me quedé muy contento. Cuando puse ahí el flop disk, vi que mi sistema operacional, ya no soportaba, aquel formato que estaba, en que el flop disk estaba grabado. Entonces, lo que me salvó fue, yo había, tenía una copia física, que le entregué a la universidad, tuve que escanearlo en PDF, para enviar al editor. Entonces, a ver, es algo que yo no había realmente previsto, de la mudanza, el cambio tan radical y rápido, en 10 años, de los formatos, de modo que yo, si yo no hubiera imprimido latices, entonces, te haría perdido todo. Entonces, eso también es que hay que pensarse. La cuestión de la instantaneidad, muy, muy corriente hoy, porque tenemos acceso a la información, de manera rápida y doquiera. Entonces, la gente, la expectativa del usuario, es de que la información, que la institución ofrezca, esté también disponible, de manera rápida y segura. Y entonces, tenemos, es una cuestión también, de lo que llama, riesgo reputacional para una institución. Si no ofrece, esa entrega, digamos así, rápida de la información, cuando y donde el usuario la necesita. Para que ustedes tengan una idea, la British Library, tiene una política, de que, si el usuario, no puede bajar, un libro, digamos, en, no sé, ocho segundos, entonces, nosotros, porque el sistema está sobrecarregado, y todo más, entonces, preferimos, parar todo el sistema, para que, la biblioteca, no sufra el riesgo reputacional. Es decir, el usuario va ahí, se espera mucho, va a salir del sistema, y probablemente, no va a volver. Entonces, hay esas cosas también, que la expectativa del usuario, es altísima. Claro, que no podemos también, rellenar, todas las expectativas, o responder a estas expectativas, pero tenemos que pensar, en cómo, mejorar nuestro sistema, para que estas expectativas, sean al mínimo, atendidas, y atendidas en su mínimo. La cuestión de la interacción, nosotros vivimos, en lo que yo hablé antes, de la inteligencia colectiva, información, hay un concepto muy bueno, de Alvin Toffler, que era un teórico, de los años 80, que hablaba, que hoy día, no somos prosumidores, prosumers, es el término en inglés, nosotros producimos, y consumimos información, al mismo tiempo, entonces, esa es la realidad, del siglo XXI, es una realidad, en que, la información existe, por sí misma, o el canal informativo, no es unidireccional, pero es una constante, un constante diálogo, un constante cambio, entre perspectivas, y eso, las bibliotecas, las instituciones, también, tienen que aceptar, e integrar, en sus servicios. Vamos a hablar, también, mucho sobre eso, también, cuando yo hablo, más un poco, sobre crowdsourcing. La planificación, de metadados, claro, tenemos que trabajar, con padronizaciones, y pensar también, de cómo podemos, dejar que nuestros metadados, puedan ser descubiertos, por otros sistemas, no, no trabajar, este es el sistema, que yo tengo, esta es la forma, que yo trabajo, si usted quiere, utilizar mis datos, entonces, usted que sepa, lo que hacer, no, no es así, tenemos que trabajar, con sistemas padronizados, y metadados, es, yo creo que, la palabra mágica, del mundo digital, porque un objeto digital, no existe, sin su descripción, es diferente, de un libro, que se va a un instante, no sabe, uno se olvida, que tiene el libro, pero, diez años, después de haber comprado, puesto el libro, en la instante, se lo descubre ahí, no, el digital, no es eso, porque el digital, realmente, no existe, en cuanto objeto, existe, en cuanto números binarios, no, uno o cero, entonces, esos números, hacen, una diferencia, para una computadora, para un programa, pero no para nosotros, nosotros tenemos, que tener los metadatos, muy bien, establecidos, y descritos, para que el objeto, pueda ser descubierto, para que él pueda existir, la cuestión, de la incorporación, de contenidos, esto también, de la web 2.0, que los contenidos, están siendo creados, incorporados, y modificados, al mismo tiempo, hay un esquema, del Digital Curation Center, que habla sobre, la curadoría digital, y este esquema, es, bueno, presentado, de una forma, circundante, yo creo que se dice, que está, a todo, a todo tiempo, todo rato, cambiando, el objeto, nunca es el mismo, porque, como yo hablé, los formatos cambian, la gente agrega valor, a los objetos, a los sistemas, los objetos, mudan de sitio, y todo más, los servidores, y ese proceso, cambia un poco, los objetos, entonces, estamos incorporando, toda vez que hacemos, un trabajo, sobre un objeto, ya existente, estamos cambiando, estamos agregando, información, estamos incorporando, contenidos, la cuestión, de la interpretación, también, objeto digital, contextualizado, en relación, a otros objetos, y eso es, también una cuestión, de sistemas, porque, lo que se ve, hasta hoy, es que los campos, por ejemplo, la ciencia de la información, que es la museología, la bibliotecología, y la archivología, tienen sus, padronizaciones, sus modelos, de clasificación, y todo más, pero, si mantenemos, este tipo, de división, entonces, jamás, vamos a, conseguir, integrar, los contenidos, que están, albergados, en diferentes instituciones, como si yo, tengo, un libro, de García Márquez, en una biblioteca, y tengo sus muebles, en un museo, y tengo, tengo sus archivos, en un archivo, entonces, si yo no tengo, un modelo, de describir, esos objetos, de una manera, padronizada, y unificada, los objetos, van, a existir, sin conexión, entre sí, es un poco, lo que fue hablado, aquí también, de la conexión, de los datos, un poco de, no sé si, RDF, que serían, las conexiones, entre sujeto, predicado, y propiedad, yo creo que sí, son los tres, la lista triple, entonces, cómo esos datos, pueden estar conectados, y cómo puede conectarse, a otros datos, pero tenemos que, tener una padronización, única, para que, esa, esa conexión, pueda ocurrir, la cuestión, de la innovación, la propia innovación, de la tecnología, tecnología, está en constante cambio, si no cambiamos, también, entonces, vamos a estar siempre, un paso atrás, de lo que el usuario, está acostumbrado, a utilizar, y el acceso indefinido, cómo garantir, la preservación, y también, el acceso, a los usuarios, por ejemplo, por ejemplo, que, tienen necesidades, especiales, ese también, es el acceso indefinido, no solamente, acceso a un objeto, que, esté ya en el repositorio, pero cómo ese objeto, puede ser, traducido, para alguien, que tiene, por ejemplo, problemas visuales, o auditivos, entonces, eso sí, que tenemos que pensar, entonces, entonces, el desafío, que yo hablé primero, de selección, cómo podemos seleccionar, la cantidad de datos, que son creados diariamente, en la sociedad, lo que se ve hoy día, es que estamos perdiendo, nuestra historia, entonces, se dice, que vivimos hoy día, en el buraco negro, de la era digital, es decir, estamos, no sabemos, cómo capturar, lo que, producimos, y eso es algo, muy serio, porque, si uno, piensa, en un historiador, del siglo 50, si va a estudiar, la historia del siglo XXI, sin tener, los datos necesarios, como archivos, páginas web, blogs, o contenido de media social, lo que vamos a ver, es que, el, investigador, va, realmente, a tener problemas, en intentar reconstruir, nuestro siglo, entonces, no estamos capturando, de una forma ideal, los contenidos, que son creados en red, entonces, yo tengo aquí, un ejemplo, de, también, de la cantidad de datos, producidos a cada día, pero, esa es una estadística, ya, creo que pasada, yo creo que los datos, son mayores todavía, más grandes, disculpa, el Twitter, se produce, 7 terabytes, de información al día, y el Facebook, 10 terabytes, entonces, la, el prognóstico, es que hasta 2020, tendremos algo, de 35 zettabytes, de información, que equivale, a 1.1 billón, de gigabytes, entonces, eso, un gigabyte, para que ustedes, tengan una idea, yo hice, bueno, esa es una, también una imagen, explicativa, un gigabyte, puede almacenar, 960 minutos, de música, de manera ininterrupta, un zettabyte, podría almacenar, 2 billones, de años, de años, de música, entonces, es muy, mucha, mucha información, que es producida, y una cantidad, muy grande, de almacenamiento, necesario, para intentar, preservar, todo eso, claro, que no se puede, preservar todo, entonces, tenemos que hacer, proyectos, y planes, para selección, de lo que, realmente, valga la pena, hacer preservar, entonces, yo estaba hablando, con Diana, ahora, algo que me preocupa, mucho, principalmente, en Brasil, es que no estamos, archivando nuestras, páginas web, y yo les pregunto, aquí, quiénes de ustedes, en sus instituciones, han preservado, la página web, de sus instituciones, yo creo, que muy pocos, páginas web, la estadística, es de que, 80, 85% del contenido, publicado en un año, en red, desaparece, o es modificado, eso significa, que todas las informaciones, que solo aparecen, realmente publicadas, en red, como blogs, van a desaparecer, en un periodo de un año, si pensamos, en las cuestiones, de la preservación, la época electoral, los candidatos, sí, pueden escribir, su página web, hacer sus promesas, y después de las elecciones, las páginas web, son desactivadas, como un ciudadano, puede entonces, llegar a su, candidato, y pedirle, explicaciones, a usted, no está haciendo, lo que prometió, si no hay pruebas, grabadas, de lo que fue prometido, entonces, ese es un ejemplo, muy práctico, pero muy sencillo, nosotros tenemos, ese problema, todos los días, yo a veces, me voy a visitar, o leer, de nuevo, artigos, que escribía, dos, tres años atrás, y con indicaciones bibliográficas, web biográficas, que se llama, y para constatar después, que más de la mitad, de estas indicaciones, o referencias, desaparecieron, como entonces, dentro de 10, 15 años, vamos, realmente, a poder confirmar, las fuentes, que son, indicadas, en los trabajos, que indican, links de páginas web, claro, que hoy día, las cosas están, más distintas, tenemos hoy, el DOI, DOI, que son, los identificadores, persistentes, para artículos, pero, ni todos, tienen ese DOI, páginas web, no tiene DOI, entonces, hay una, hay una, una cantidad inmensa, de material, que está haciendo, que desaparece, cada año, yo, bueno, al preparar, también la presentación, yo intenté buscar, la cantidad de páginas web, registrada, en el dominio, .co, de Colombia, lo que encontré, fue esta, esta, buena información, que, eso, en octubre del año pasado, había más de, dos millones de dominios, registrados, de direcciones, cada dominio, possuye, millones de páginas web, imagínate, si estamos perdiendo, todo eso, es mucha información, yo no estoy, aquí, hablando de la importancia, en términos de, si la información, es relevante o no, pero es importante, porque es una expresión, es una expresión, de un escritor, es una expresión, de un jornalista, es una expresión, de una persona común, de un investigador, académico, y qué sé yo, pero todo eso, se está desapareciendo, entonces, son rastros, no hay rastros, de esas ideas, que fueron publicadas, en la red, y no estamos, haciendo muchas cosas, para preservarlos, los archivos digitales, personales también, otro punto, muy interesante, que principalmente, para los archivistas, lo que ocurre hoy, es que cuando hacemos, un trabajo, por ejemplo, hacemos en procesadores, de texto, un libro, digamos así, entonces, lo que hace, lo que ocurre, es que cambiamos cosas, deletamos, textos, y todo más, cuando una obra, es publicada, no hay ya rastros, de la evolución, de esta obra, hasta su publicación, antiguamente, sí que teníamos, los manuscritos, a veces, datilografados, y el autor venía, y hacía sus correcciones, entonces, para un investigador, que está interesado, en la génesis, de una novela, por ejemplo, se puede, a través de los archivos, descubrir, las modificaciones, lo que realmente, impusionó al autor, a llegar al objeto final, pero hoy día, ya no tenemos, tanto, ese tipo de datos, pero sí, es posible, hacer, una reconstitución, de este tipo de material, con los dispositivos, usados, utilizados por un investigador, aquí nosotros, tenemos en esta, en esta imagen, un poeta, yo creo, el, bueno, el bibliotecario, el chivista, pregunta, lo que el tío está haciendo, el tío no está escribiendo poesía, pero la poesía, ahí, depende, de todos esos, elementos, formatos, tecnológicos, para que pueda ser, una poesía, que habla, que tiene un hyperlink, con una música, de YouTube, y qué sé yo, entonces, tenemos que descubrir maneras, de empezar ya, a hacer un archivo, de este tipo de material, y lo que hacemos, en las bibliotecas, es utilizar los dispositivos, dispositivos móviles, dispositivos móviles, de los, bueno, profesores, escritores, académicos en general, investigadores, y extraímos las informaciones, en el hard drive, y para eso, utilizamos, para ello, utilizamos técnicas forenses, que es la técnica, que la policía utiliza, por ejemplo, para recuperar, contenidos deletados, de una computadora, de una persona, que causa, crimen, cibernético, y todo más, entonces, estamos utilizando, una técnica, desarrollada, para la policía, para que podamos recuperar, el contenido, que fue deletado, modificado, por el usuario, y así podemos recuperar, porque cuando uno, deleta la información, de una computadora, por ejemplo, la información, no es totalmente deletada, la información, está todavía en el hard drive, solo que desaparece, para quien, está accesando la computadora, si tenemos los software, para hacer la extracción, de todo lo que está, en el hardware, entonces, podemos reconstruir, literalmente, la utilización, del dispositivo, aquí yo tengo, algunos ejemplos, rápidamente, de imágenes, ahí, bueno, en la, derecha, tenemos una imagen, de información, grabada en varios tipos, de materiales, fitas magnéticas, tarjetas perforadas, y todo más, entonces, tenemos que tener, los dispositivos, para leer este material, y extraerla, y, mantenerla, en formatos, más, compatibles, con la actualidad, y tenemos aquí, los gráficos, aquí es de un, novelista, inglés, entonces, el primer gráfico, muestra, el número, de, de drafts, no sé cómo, borradores, de una novela, no, cuánto, cómo la escribía, la cuenta, cómo la escribía, durante el día, entonces, se ve que escribía mucho, durante el mediodía, tal vez, porque trabajaba, por la mañana, y otras cosas, y trabajaba más, en la novela, por la tarde, y un poco, por la noche, y abajo, se ve todo el proceso, de construcción, de la novela, de manera temporal, es decir, empezó, a trabajar, en la novela, en agosto, vemos que, de octubre, a diciembre, trabajó intensamente, en la novela, yo creo, que en este periodo, la entregó, para el revisor, revisador, revisor, y después, la novela vuelve, y tiene el pico, que son las correcciones, que hace, y entrega, el borrador final, para publicación, entonces, son elementos, que se pueden, ya antes, no podíamos, tener este tipo, de datos, de los novelistas, pero ahora sí, ya, con técnicas forenses, podemos, no solamente, extraer, los contenidos, deletados, modificados, de su computadora, pero podemos, también, encontrar, padronización, de trabajo, a partir, de los datos, que la computadora, ofrece, entonces, lo que tenemos, bueno, es la parte, que yo quería, entrar más, bueno, de manera más, trabajar, de manera, más, obvia, también, que es algo, más práctico, es la cuestión, de los usuarios, como los usuarios, están también, nos ayudando, a describir, nuestros contenidos, como, bueno, bibliotecarios, todos sabemos, que tenemos siempre, las taxonomías, que tenemos que describir, a partir, de una lista, de asuntos, una determinada obra, objeto, pero las listas, son muy cortas, hasta porque, las tarjetas, catalográficas, antes, bueno, las tarjetas físicas, tienen una dimensión, que no se puede, extrapolar, entonces, tenemos que, economizar las palabras, pero hoy, con el digital, no tenemos ya, esta restricción, lo que ocurre, es que, podemos añadir, tanta información, cuanto, deseamos, entonces, es muy importante, que, también, los catálogos, institucionales, tenga, un espacio, colaborativo, para que los usuarios, puedan, colaborar, con la descripción, de los objetos, en la biblioteca, aquí, un, un ejemplo, espero que pueda abrir, de lo que hacemos, en la British Library, entonces, tenemos aquí, el catálogo, de la British Library, aquí, tenemos la palabra, entonces, el usuario, puede hacer una búsqueda, por la tag, las tags, que fueran, añadidas, por otros usuarios, está claro, entonces, el usuario, muchas veces, los términos, que yo utilizo, no es un término, que es utilizado, por el usuario, de modo que, el usuario, va a pedir información, porque, su comunidad, no utiliza, los mismos términos, que yo, como vocabulario, controlado, estoy utilizando, entonces, si usted, yo hice aquí, un ejemplo, hacia, porque yo soy de, ups, no, perdón, yo soy de, se hará una, bueno, no, no está, hay la, hay la, hay la, hay la, hay la, hay la, mayúscula y minúscula, a ver, la última, intentativa, entonces, aquí, yo tagué, un libro, o etiqueté, un libro, que habla de literatura, de mi región, porque en el catálogo, de la British Library, habla de literatura brasileña, pero no hay la, especificidad de la región, pero para mí, fue importante, de que este libro, tuviera una indicación, más precisa, de qué literatura, entonces, podemos hacer eso, y también hay otros ejemplos, como si, trabajando con, por ejemplo, una novela, como la vorágine, los catálogos bibliográficos, van a traer, las mismas, informaciones, para describir la novela, pero por qué yo, como un usuario, no puedo describir, la novela, como una novela, de interés botánico, ya que habla de plantas, también, porque no puedo, hablar de una novela, antropológica, ya que habla de un determinado, tipo, de regional, de Colombia, de personas, entonces, yo tengo, esta oportunidad, de añadir, de enriquecer, los datos, de una biblioteca, a partir, del vocabulario, que yo, como usuario, comparto, con mis pares, y eso también, yo creo que es muy importante, que las bibliotecas, y archivos, empiecen también, a trabajar, entonces, tenemos dos niveles, de descripción, el taxonómico, que continúa el mismo, no vamos a cambiarlo, y el foxonómico, que es, la descripción, añadida, por los usuarios, y son dos sistemas, que pueden convivir, sin problemas, porque son dos sistemas, que se complementan, entonces, no voy a hablar, pero hay muchos, buenos ejemplos, de etiquetaje, yo voy a disponibilizar, mis slides, así que ustedes, pueden ver, lo que BBC, por ejemplo, lo que tenían ellos, eran, entrevistas, en programas, por ejemplo, jornal, o entrevistas, de las seis, pero no decía, quién estaba, siendo entrevistado, los asuntos, entonces, son millones, de cintas, grabadas, que no tienen, ningún registro, más, interesante, para identificar, los objetos, entonces, BBC, está disponibilizando, estos registros, en plataformas abiertas, como SoundCloud, por ejemplo, ¿ustedes conocen, a SoundCloud? Entonces, los usuarios van, escuchan, lo que está haciendo, la entrevista, el programa, y empiezan, a añadir, información, aquí habla, no sé, Gabriel García Márquez, y habla sobre, su novela, El amor en los tiempos, de cólera, entonces, así se va, entonces, la información, está siendo añadida, por los usuarios, esa es una práctica, muy corriente ahora, en el Reino Unido, yo creo que Estados Unidos también, y hay varias maneras, de imágenes también, es muy difícil, hacer una clasificación de imágenes, lo que tiene es el título, de un cuadro, su pintor, pero no hay descripciones, de lo que está siendo representado, en el cuadro, por ejemplo, entonces, las personas están poniendo, aquí hay un pájaro, y el pájaro, está en un árbol, el árbol es, no sé, un abucero, o algo así, entonces, se van añadiendo, informaciones, de modo, que la recuperación, de la imagen, sea mucho más fácil, y completa, para los usuarios, entonces, esto que estamos hablando, es todo proyecto, de crowdsourcing, que va a ser, bueno, estamos tomando, una dirección, más específica, de la charla de hoy, no voy a hablar, de todos los puntos, que presenté, al leer un resumen, pero vamos a hablar, de las técnicas, de crowdsourcing, y como estas técnicas, están ayudando, las instituciones, de memoria, a enriquecer, sus objetos, con nuevas descripciones, y nuevos acervos, los crowdsourcing, es una palabra, un anglicismo, es la utilización, de voluntarios, para hacer, trabajos, más profesionales, que el bibliotecario, hacía antes, o el archivista, entonces, tenemos un ejemplo, que utiliza, en la British Library, teníamos un librero, de publicaciones, un fichero, disculpenme, con 48,000 títulos, chinos, ese librero, no había sido migrado, al sistema, online, el catálogo online, al PAC, de la biblioteca, y, pensamos, que podríamos, hacer, la digitalización, de los ficheros, y, extraer, los OCRs, ustedes saben, lo que es, Optical Character Recognition, pero, era imposible, porque, los ficheros, eran datilografados, entonces, la tinta, era muy diferente, de carácter a carácter, no estaba muy bien, estructurado, había manuscritos, bueno, carácteres chinos, también, entonces, en toda esta confusión, el OCR, no funcionaba, entonces, lo que hicimos, fue, digitalizamos, las fichas, y presentamos, bueno, hay una plataforma, llamada, llamada, Lib Crowds, y pedíamos, a que los usuarios, insertaran, algunos datos, de los ficheros, en los campos, designados, entonces, podría, tener un título, aquí, el usuario, puso el título, del fichero, al momento, que el usuario, pone el título, en la plataforma, la plataforma, se conecta, con la base de datos, de OCLC, que es la base de datos, de las mayores bibliotecas, del mundo, entonces, están organizadas, lo que ocurre, es que, el usuario, no está catalogando, el usuario, está describiendo, en un elemento, bibliográfico, ese elemento, va a ser recuperado, en OCLC, y el usuario, catalogado, ya, y el usuario, va a decir, si, el elemento, que OCLC, presenta, está correcto, o no, si, esté correcto, entonces, el dato, catalogáfico, ya va al catálogo, de la British Library, ¿es claro o no? Claro, que hay un control de cualidad, no es tan fácil así, yo creo que, para cada, los ficheros, digamos así, publicados, 100 a cada vez, y había, de los 100, 10 por 100, de los ficheros, eran checados, por una persona, los datos, eran aceptados, para chequeo, o para que fueran incluidos, en el catálogo, de la British Library, si, y solamente si, cinco personas, distintas, hubieran elegido, el mismo, dato de OCLC, para aquel fichero, entonces, en resumen, en tres meses, hicimos, toda la catalogación, de los 48 mil ficheros, si una persona, tuviera que trabajar, en ellos, llevaría, yo creo que tres años, entonces, fue algo gratuito, explotación, puede ser, pero, una explotación, positiva, que nos ayudó, y, el trabajo, está tan, fue, hubo, bueno, un suceso tan grande, que estamos haciendo, el mismo trabajo, con otros ficheros, ahora, con lenguas, más distintas, como Urdu, entonces, esa es la plataforma, es una plataforma, esa fue desarrollada, por la British Library, entonces, tenemos aquí, los ficheros, que se llaman, convert a card, y ahora, estamos trabajando, con los, afiches, se llama, de los, de las piezas, de teatro, de 1600, a 1900, porque, esos afiches, tenían que ser, sometidos, al gobierno, entonces, tenemos, toda la colección, pero, no tenemos, ninguna, idea, de lo que sea, en términos, de título, o de, hay, un título general, que se llama, playbills, y lo que hacemos, y los playbills, claro, tienen, y los playbills, como los ficheros, no podían ser, osearizados, entonces, lo que tenemos aquí, es una, bueno, una explicación, de cómo trabaja, a ver si yo, entonces, aquí, lo playbills, las letras, son muy distintas, entonces, no se puede ser, osearizados, entonces, aquí, el programa, reconoce, que, quizás, las letras mayores, sean, el título de la pieza, pero, pedimos, para que el usuario, hace la transcripción, entonces, lo que está ocurriendo, es que los usuarios, están catalogando, todos, todos los afiches, para nosotros, entonces, también, hay, un control, de calidad, es decir, a cada, cinco o seis usuarios, que transcriben, los mismos títulos, los mismos autores, sin errores, ortográficos, aceptamos como correcto, entonces, es una otra prueba, de que los crowdsourcing, están realmente, es una realidad, en las bibliotecas, y los archivos, no es algo, que realmente, solo la British Library, voy a enseñar, otros ejemplos, entonces, eso de OCLC, que coge los datos, en Brasil, yo trabajé para una institución, llamada Casa de Ruy Barbosa, que es un pensador brasileño, y hicimos algunos juegos, también, tenemos problemas, con, con, OCRs, es porque, bueno, lleva tiempo, para bajar, entonces, ustedes ven aquí, las palabras en verde, son palabras, en que el OCR, no estaba muy claro, entonces, lo que pedimos, a los usuarios, que, elijan la palabra, y la encuentre, en un puzzle, bueno, no está bajando, yo creo que, va a bajar, después, pero entonces, tenemos el puzzle, entonces, el usuario, está corrigiendo, porque, teníamos en el puzzle, varias versiones, que el OCR, representaba, de esta palabra, ¿ustedes compriendo? Entonces, tenemos la palabra, eróico aquí, pero, podríamos de, eróica, podríamos de, eroi, sin el COS, entonces, el usuario, al clicar, en las palabras, que tendrían, que aparecen aquí, estaba, nos ayudando, a corregir, el OCR. Otro punto, de este trabajo, que teníamos, fue, el juego de la memoria, es decir, presentábamos, una imagen, entonces, el usuario, elegía una imagen, tenía que mirar la imagen, por cinco minutos, no sé si está funcionando, tal vez por el JavaScript, entonces, tenía la imagen, miraba la imagen, por cinco minutos, y después, tenía las preguntas, tenía que responder, ¿lo que vio usted, en las imágenes? ¿Había un niño? ¿Había una mujer? ¿Había un hombre? Entonces, eso nos ayudaba, a añadir, información, de manera lúdica, a través de la gamificación, ¿no? a los acervos, de la institución, ¿está claro? Entonces, son técnicas, realmente, que es como un juego, entonces, los usuarios, quizás, ni sepan, para qué están jugando, pero están, nos ayudando, a describir, los objetos, de la institución, es decir, estamos todavía, trabajando en la plataforma, no sé por qué, no está apareciendo aquí, pero, de todas maneras, hemos tenido, ya resultados increíbles, a ver si, no, no está, está con el tiempo, también muy corto, pero, la idea es, de que realmente, a través del juego, el usuario, pueda, bueno, darnos información, un otro, un otro proyecto, interesante, yo no voy a enseñarlos, pero voy a hablar rápidamente, es el proyecto, Old Weather, es un proyecto colaborativo, a partir del relato, de viajeros, y principalmente, de diarios, de navíos, estamos recuperando, informaciones climáticas, informaciones climáticas, aparecen, por primera vez, en el siglo XIX, pero, antes de eso, no teníamos informaciones, pero los relatos de viaje, una carta, de un aventurero, siempre empieza, ah, estoy aquí, en la costa de África, y hace, un calor infernal, el otro día, él, a la persona, va a describir, también, el tiempo, entonces, siempre, empiezan, las cartas, hablando sobre el tiempo, los diarios de bordo, hoy, no podemos, aportar, en Inglaterra, porque, hacía una tempestad, los diarios de bordo, tenían también, la data, la fecha, no de lo que estaba ocurriendo, a partir de eso, pedimos a los usuarios, que transcribieran, solamente, las informaciones, relativa, al tiempo, la fecha, del diario, y condiciones climáticas, y con este dato, estamos consiguiendo, recuperar informaciones, o crear una base de datos, que ya existía, pero existía, sin esta función, realmente, de documentación climática, entonces, eso es lo que, el digital trae, la posibilidad, para que las personas, puedan trabajar, en conjunto, de una manera sistemática, y que podamos, descubrir, nuevas cosas, en lo que ya, tenemos, en nuestros acervos, otro punto, que descubrimos, en el British Library, también, con, user survey, investigación, de satisfacción, de usuarios, de que, los contenidos, digitalizados, de la biblioteca, que no son muchos, son 3%, pero, tenemos, 190 millones, de títulos, que la mayoría, no era interesante, para los usuarios, pero los usuarios, en la sala de lectura, pueden hacer, sus fotos, bueno, siguiendo, las reglas, de copyright, se puede hacer, una foto, de un artículo, en una revista científica, entonces, lo que pensamos, estamos desarrollando, es un aplicativo, un aplicativo, se llama, que el usuario, venga con su móvil, haga las fotos, recoja, del catálogo, de la biblioteca, los datos bibliográficos, de lo que está haciendo, haga la foto, y esas fotos, cuando lo haga, se van, automáticamente, a nuestro repositorio, el otro usuario, que necesite, de un otro artículo, en la misma revista, se va, hacia la foto, entonces, estamos digitalizando, a través de la ayuda, del usuario, todo nuestro acervo, claro, que eso, para consulta interna, si el usuario, quiere hacer, una fotografía, de un ítem, que ya fue fotografiado, tenemos ya, el ítem ahí, pero tiene que estar, en la biblioteca, es decir, las técnicas, ya, pueden ser aplicadas, en, bueno, en prol de la biblioteca, también, no solamente, en, a favor del usuario, y aquí, hay un relator de OCLC, que habla, muy interesante, que habla, de la cuestión, de las fotografías, en la sala de lectura, que es muy positivo, proyectos, también, de enfoque comunitario, ahí, vamos a hablar, ya, de acervos, que son creados, bueno, yo no, voy a hablar, de todos los proyectos, pero uno, que me encanta, el proyecto, Kipú, que es un proyecto, con población andina, en Perú, que, grava, y presenta, relatos, anonimizados, claro, de, personas, principalmente, mujeres, que fueron, esterilizadas, durante el gobierno, gobierno Fujimori, de manera, involuntaria, entonces, estamos recorriendo, la base de datos, y la enseñamos, en una plataforma, muy bonita, pero no voy a abrir, la plataforma, por cuestión de tiempo, y tenemos algo semejante, también, que desarrollamos, con la biblioteca, o con investigadores, de Manchester, que son los cantos cautivos, que es decir, pedimos, a personas, que han, experienciado, la cárcel, durante la dictadura, de Pinochet, que, relatase sus historias, a través de la música, entonces, creamos una base de datos, con informaciones, referentes a la música, y experiencia, durante la dictadura, el problema es que, no habíamos contado, que el proyecto, tuvo un impacto emocional, muy fuerte, en mucha gente, entonces, teníamos gente, que nos ligaba, nos llamaba, llorando, porque se acordaba, de un hecho, y todo más, y no teníamos un psicólogo, psicólogo, entonces, descubrimos ahí, también, que hay la cuestión ética, no se puede pensar, un proyecto de crowdsourcing, sin tener en cuenta, las implicaciones éticas, que pueden, a lo mejor, destruir la vida, de una persona, porque la persona, se depara con algo, que es tan impactante, que nosotros, tenemos que ayudarla, a partir de nuestra experiencia, de nuestros servicios, también, a trabajar, con el impacto. y la cuestión, un poco, para finalizar, también, la charla, del labs, el labs, lo que yo hablé, también, en el inicio, de mi charla, la cuestión, de los laboratorios, como espacios de experiencia, y cuando yo hablo, de laboratorio, no es necesariamente, un laboratorio físico, es un laboratorio, la biblioteca, el archivo, el museo, como un espacio, para que las personas, puedan compartir experiencia, y llegar, a nuevas ideas, entonces, esa es la idea, de British Library, de que las personas, puedan trabajar, con proyectos, que pueden ser, que sea imposible, por hoy, pero, que todavía, lo dejamos ahí, e intentamos, implementarlos, a partir de las necesidades, de los usuarios, uno de los proyectos, más interesantes, fue una idea, del laboratorio, o de la curadoría digital, nosotros teníamos, ciento, sesenta y ocho mil, títulos, que fueron digitalizados, por Microsoft, Microsoft, tenía la intención, de competir, entonces, con Google Books, pero, después, abandonaron la idea, y nos dejaron, los sesenta y ocho mil, títulos, digitalizados, con sus metadatos, y todo más, para que hiciéramos, lo que quisiéramos, y durante, tres, cuatro años, habíamos notado, que los libros, eran utilizados, más como, un sustituto, del físico, la persona, quería ver el libro físico, quería acceder al físico, pero, pensaba, yo voy primero, a ver el digital, para ver si me interesa, y después pide el físico, algo así, entonces, pensamos, eso no es, algo de humanidad digital, de curadoría digital, tenemos que hacer, algo más práctico, entonces, pensamos, en, con un algoritmo, muy simple, extraír imágenes, de estos libros, no sabíamos, lo que teníamos, pensamos, es, bueno, fue muy fácil, hay un tipo de OCR, que se llama OCR alto, que no dice, que hay una imagen, OCR alto, es, él presenta, la estructura, de la página, entonces, OCR alto, indica, aquí hay una línea, aquí hay una línea, aquí hay una línea, aquí no hay nada, porque no hay nada, y empieza una otra línea, después de unos, tres, cinco centímetros, eso puede, ello puede indicar, que allí, haya una imagen, entonces, es muy sencillo, la computadora, no sabe el programa, no sabía, que allí había una imagen, pero, sabía, que allí, había algo, que no era una línea, y la extraía, automáticamente, y al extraírla, la imagen, era publicada, en la plataforma abierta, Flickr, y es una plataforma, que utilizamos mucho, entonces, era publicada, de manera aleatoria, entonces, ustedes ven, eso, todas son imágenes, descubrían, fueron descubiertas, más de un millón de imágenes, imágenes, que nunca habían sido vistas, después de la publicación, del título, pero, eso no nos ayudaba, porque al clicar en la imagen, lo que teníamos, era solamente, la información bibliográfica, de donde venía la imagen, entonces, con la ayuda, de los usuarios de Flickr, sin ninguna intervención, de la British Library, las imágenes, empezaron a ser agrupadas, por temas, entonces, y taggeadas, etiquetadas, entonces, lo que yo quiero decir, es que teníamos, un acervo iconográfico, riquísimo, y que no conocíamos, porque estaban en libros, conseguimos, isolar ese acervo, y crearlo, pero sin ninguna identificación, y los usuarios, hicieron, toda la catalogación, del acervo, aquí, entonces, se ve, en una plataforma abierta, claro, si hubiéramos hecho eso, en una plataforma, de la British Library, no tendríamos obtenido, el mismo éxito, eso, porque sería menos descubierto, Flickr es abierta, entonces, plataforma abierta, es el segredo, del éxito, a veces, estoy bien de tiempo, entonces, aquí, los usuarios, hicieron, su catalogación, como les importaba, hasta, un, bueno, grupo de, bicicletas, bicicletas, se llama, Belón, entonces, se ve que, y eso tuvo un impacto increíble, la gente, se comunicaba con nosotros, las imágenes, estaban todas en dominio público, pero la gente, se comunicaba, tatuadores, por ejemplo, utilizaron las imágenes, de una manera increíble, gente, que la utilizó, para hacer, t-shirts, y todo más, entonces, tuvimos un número, de gente, que nos contactaba, diariamente, increíble, y aquí, bueno, una de las, más interesantes, son las tipografías, muchos tipos, tipos tipográficos, si se puede decir, que eran hechos, solamente para aquel, aquel tipo de, de libro, impresión, para quien, le gusta de tipografía, y, muchas ideas, y aquí, entonces, tenemos los datos, de la British Library, los grupos, que fueron, eso es todo, de la biblioteca, y eso es todo, hecho por, los usuarios, las tags, no, y, bueno, una de las tags, o etiquetas, dice, letter, W, no, no sabíamos que era una letra, no sabíamos, entonces, las personas pueden buscar, en el buscador de Flick, yo quiero encontrar, todas las letras, W, entonces, esto va a ser recuperado, entonces, es algo que, se creció, de manera orgánica, y uno de los más interesantes, volviendo, fue que descubrimos, también, muchos mapas, los libros, contenían una cantidad infinita, de mapas, y para ello, mapas, son interesantes, porque, la manera de clasificación, en la mayoría de los mapas, es por el nombre del sitio, pero, eso es, completamente, no hace sentido, porque, los nombres cambian todo el tiempo, pero las coordinadas geográficas, no, entonces, teníamos, la gente que decía, aquí es un mapa, de, Terra Brasil, Terra Brasil, es el primer nombre de Brasil, pero, por una persona, que no sabía, que Brasil, se llamaba anteriormente, Terra de Santa Cruz, disculpa, Terra de Santa Cruz, entonces, la persona, jamás, iba a recuperar, aquella información, entonces, lo que hicimos, fue, en los mapas, desarrollamos, también, una plataforma, aquí, que, de, georeferenciamiento, entonces, las personas, la plataforma, es muy simple, aquí es, bueno, aquí, hay el nombre, Venice, entonces, es muy fácil, vamos a coger, un mapa más distinto, un mapa, vamos a coger, ups, entonces, un mapa, como ese, que es un poco, más difícil, de localizar, entonces, tenemos, la imagen, los datos, adicionados, por los usuarios, y aquí, un link, donde el usuario, podría ir, a una otra plataforma, llamada, georeferenciador, y a partir, de esa plataforma, indicar, bueno, sobrepue el mapa, a un Google Maps, e indicar, el mapa, en el Google Maps, y aquí está el mapa, no sé si se puede ver, ups, ups, no, no está muy bien, no, yo quería enseñar algo aquí, yo creo que lleva, algún tiempo, entonces, se puede hacer, la sobreposición, y ver realmente, lo que el mapa representa, ese es un ejemplo, muy, común, pero había ilustraciones, de mapas, de desiertos, que uno no sabía, dónde estaba, y los usuarios, lo hicieron, de una manera increíble, entonces, ese fue un otro experimento, también, que tuvimos en la biblioteca, con esa plataforma, que es muy sencilla, de ser desarrollada, porque es una plataforma, que utiliza Google Maps, en realidad, tuvimos que desarrollar, un tipo de programa, que pudiera, sobreponer, el mapa antiguo, al nuevo, y el usuario, hacía la indicación, y el primer, teste que tuvimos, yo me acuerdo muy bien, entonces, teníamos, dos mil mapas, digitalizados, para referenciación, y, lo que ocurrió, fue que, era un, miércoles, ya teníamos, la plataforma, lista, pero el viernes, salía, la nota de imprensa, para que, indicando, bueno, hablando que la British Library, estaba haciendo el proyecto, y llamando voluntarios, yo, y más cinco colegas, decidimos, en el miércoles, antes de salir, la nota del periódico, publicizar, el proyecto, a través de nuestra plataforma social, el viernes, por la mañana, cuando salió una nota, de los dos mil mapas, ya no había, ninguna, ser referenciado, porque la gente, se fue, con nuestros tweets, y descubrió los mapas, y, también, dijeron a otros, el poder, de los crowds, el poder, de las medias sociales, entonces, lo que ocurrió, fue que, tuvimos, muy mal, con la equipe, el equipo de comunicación, de la British Library, porque, fue un riesgo reputacional, es decir, tenemos los mapas, para que usted pueda, referenciarlo, cuando la persona, ya no había más mapas, entonces, fue bien, pero también, fue muy malo, porque tuvimos, ese problema, pero, así, estamos, reo referenciando, todos los mapas, que tenemos, digitalizados, en la biblioteca, con coordinadas, geográficas, esas coordinadas, se van, a ser, añadidas, a nuestro catálogo, es decir, que el usuario, puede hacer, una búsqueda, por mapas, a través de un mapa, de Google Books, no necesita más, ingresar, título, o, el nombre, de la localidad, ni nada de eso, y, también, en términos, es muy, muy cómico, porque, todos los trabajos, de crowdsourcing, tenemos las mismas, estadísticas, es decir, 5% de los voluntarios, hacen 80, 85 del trabajo, y el resto, hace el resto, es decir, hay las personas, que son muy serias, en el trabajo, los otros, van allí, hacen algo, y después, ya no vuelven, pero es común, y, una persona, que había, hecho la, georeferenciación, de los mapas, la que más, georeferenció, los mapas, entonces, nosotros, lo contactamos, sabíamos, que era una persona, de California, porque teníamos los datos, para la georeferenciación, uno tiene que hacer su login, pero, no sabíamos quién era, entonces, le mandamos una carta, con un libro de mapas, con agradecimientos, y todo más, y, él nos respondió, y dijo, que, bueno, yo estoy muy contento, por el reconocimiento, pero, lo que me deja, más contento, es que ahora, yo puedo decir, a mi esposa, que yo hago, algo útil, durante el día, era un señor, de 72 años, retirado, pero que pasaba, probablemente, todo el día, en la computadora, haciendo la, georeferenciación, entonces, uno ve, que, tenemos un impacto, en la vida, de las personas, también, de esta manera, entonces, hablamos, de los mapas, y, también, en la cuestión, y, ya estoy, casi, listo, porque yo creo, que ya pasamos, del tiempo, entonces, no solamente, el proyecto, simple, de extracción, de imágenes, y publicación, en el Flick, generó, otros proyectos, entonces, eso también, es muy digital, es decir, las cosas, se desarrollan, de manera, muy orgánica, entonces, un grupo, de usuarios, varios usuarios, bueno, accedieron, a las imágenes, en el Flick, y decidieron, a, hacer, un index, sinóptico, de los libros, digitalizados, y aquí, tenemos, entonces, hicieron, una indexación, dos libros, que retrataban, determinadas partes, de los países, vamos a ver, South America, entonces, aquí tenemos, todo eso, hecho, en Wikipedia, es decir, de una plataforma, a otra, pero las plataformas, son complementarias, de información, de acceso, entonces, tenemos aquí, Colombia, entonces, aquí, hay una relación, de los libros, sobre Colombia, los mapas, cuántos mapas, y cuántos mapas, georeferenciados, y cuántos, tenemos, tenemos que, hacer la, georeferenciación, entonces, eso que yo digo, entonces, los canales, son múltiples, y la biblioteca, ninguna de estas, plataformas, de descubierta, son de la biblioteca, son plataformas, abiertas, eso que tenemos, también, que tener en cuenta, es decir, no hay costos, para la biblioteca, y el impacto, de diseminación, de la información, y de contenidos, es mucho más amplio, aquí, bueno, no encontramos, quizás, la foto tenga sido, pero tenemos, sí, una manera, de descubrir, las imágenes, a través de varios tipos, de plataformas, eso es interesante, y, estamos hablando, ahora, con usuarios, que no son los usuarios, solamente los usuarios, que conocen, la British Library, yo creo, que 90%, de los usuarios, que descubrieron, este tipo, de información, en red, no son los usuarios, que iban, a la British Library, una, bueno, ya que estamos, en Wikimedia, Wikipedia, hubo un caso, muy interesante, del British Museum, que descubrió, yo creo, que 2006, 2008, que la página, de la piedra, de Rosetta, en el Wikipedia, tenía, mucho más acceso, que todas las páginas, de la dirección web, del British Museum, es decir, Wikipedia, y el British Museum, y había, la entrada, para la piedra de Rosetta, pero con una imagen, muy fea, y no había indicación, de que la piedra, estaba en el British Museum, y el British Museum, entonces, decidió, hacer una edición, puso una imagen, muy bonita, la piedra de Rosetta, y la indicación, de que, la piedra, estaba en el British Museum, entonces, el número, de personas, que se fueron, de Wikipedia, a la página, del British Museum, fue increíble, entonces, así, consiguieron, ir a los canales públicos, adicionar, una información, de valor, y hacer con que, esa información, pudiera ayudar, al British Museum, a ser descubierto, por personas, que no sabían, de su existencia, para terminar, bueno, la cuestión, que yo trabajé, aquí, los crowdsourcing, es decir, que los crowdsourcing, son eso, es un trabajo, que facilita, el acceso, y reutilización, del contenido electrónico, y ustedes, vieron, que yo, hablé mucho, de reutilización, acceso solamente, no quiere decir nada, muchas bibliotecas, instituciones, hablan, yo tengo, dos mil accesos, al día, a mis páginas, pero, y que, como ese acceso, va a impactar, en la vida de las personas, los catálogos, no, 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 dan este dato, las plataformas, dan, porque tenemos, un contacto directo, con los usuarios, aunque no, no podemos saber, lo que cada uno, de ellos son, tenemos, una relación, mucho más comunicativa, con ellos, a través de plataformas, web 2.0, entonces, acceso, no es todo, reutilización, impacto, impacto, es la palabra mágico, hoy día, si usted no puede comprobar, que su institución, tiene un impacto, social, económico, cultural, solamente acceso, el gobierno, no va a atender, sus necesidades, presupuestarias, entonces, es muy, muy interesante, que esa cuestión, del impacto, sea probada, la cuestión, de que las instituciones, no son repositorios, de datos, son, son la gente, que fomentan, nuevas ideas, nuevos trabajos, y trabajos, que, por ejemplo, es los ejemplos, que yo, expuse aquí, nosotros, no sabíamos, lo que hacer, con las, con las imágenes, saídas de libros, sabíamos, que teníamos, más de un millón, de imágenes, no había gente, para catalogarlas, utilizamos, una plataforma abierta, y las ideas, fueron, entonces, se desarrollando, primero, catalogación, después, indexación, después, georeferenciación, y nuevos proyectos, continúan, todavía, se desarrollando, a partir de una idea, tenemos que estimular, y difundir el acervo, entre nuevas, nuevas comunidades, de usuarios, tenemos que competir, con Google, imagínate, qué gran, desafío, tenemos enfrente, pero, cuando la gente, descubre, nuestros acervos, y ve que tenemos, información de valor, entonces, ahí, las personas, empiezan a hacer, una diferencia, de lo que es, un buscador, comercial, y datos, estructurados, de instituciones, que pueden ayudar, a búsquedas, y a descubiertas, entonces, tenemos que llegar, al público, a través de las plataformas, abiertas, para enseñarles, que tenemos, información, mucho más, ricas, sobre lo que ellos, están buscando, y por fin, las instituciones, de memoria, como instituciones, de experimento, laboratorio, la idea, de laboratorio, como, en cualquier, experimento, biológico, por ejemplo, es de que, si tiene una idea, pero no se sabe, si la idea va, una hipótesis, si la hipótesis, va a ser comprobada o no, el laboratorio, es el espacio, de experimentación, y tenemos, que tener en cuenta, que experimentación, es, el grande, bueno, la gran ventaja, que tenemos hoy, con, el universo, digital, porque, hay muchas, herramientas, hay muchas, posibilidades, de acceso, de uso, de los objetos, pero muchas veces, la desconocemos, entonces, como no experimentamos, con plataformas abiertas, sin pensar, porque también, las instituciones, piensan mucho, los equipos de TI, hay, la seguridad, iban a hackear, mi sistema, no, tenemos que creer, un poco, en los usuarios, y pensar, que ellos pueden, bueno, añadir valor, a nuestros acervos, y la experimentación, en este sentido, de que, tenemos que abrir, nuestras puertas, literalmente, no crear, no repetir, comportamientos, pero dejar, con que nuevas ideas, puedan ingresar, a partir de los usuarios, en nuestros, espacios, y yo creo, que llega al final, para preguntas, gracias, los tags, que se, que usan, en las imágenes, los encuentra Google, no, se encuentra, pero hay que hacer, una búsqueda, bueno, que mucha gente, los usuarios, no sabe, se pone, yo no, no, me encontré, arroba aquí, arroba, ups, ups, es que yo no utilice, si uno pone, tag, bike, arroba, flicker, yo no encontré aquí, entonces, el Google, se va directamente, a la plataforma, buscar, bueno, son, tipo, estructuras, algoritmos, de Google, pero si uno pone, bike, porque el Google, no hace indexación, de las tags, de la misma manera, que hace indexación, de los metadatos, que son generados, por los productores, de información, no sé si, estoy, entonces, hay que ir, dentro de la plataforma, si yo voy, o entonces, hacer una combinación, hashtag, palabra, de búsqueda, y, arroba, plataformas, de donde se quiera, acceder a esa información, o encontrarla. La otra, ¿cuáles son los tipos, de incentivos, que reciben los usuarios, para participar, de los procesos, de crowdsourcing? Ninguno, increíble, yo creo que, es increíble, es un tipo, de comportamiento, que nadie lo esperaba, y lo que, hoy en día, se habla muchísimo, hay muchas publicaciones, y testes, sobre crowdsourcing, es un comportamiento, completamente, nuevo, para nosotros, principalmente, porque, hay un nivel, de confianza, altísimo, porque un usuario, claro, que alguno, puede llegar, y hacer algo malo, o poner tags, maliciosos, pero, durante todo el proceso, para decir la verdad, no tuvimos, ningún caso, de gente, que tenía malas intenciones, entonces, no sabemos, cuál es el incentivo, puede ser, el señor retirado, que quería hacer algo, durante el día, y era una, amaba los mapas, entonces, pensó, ese es mi incentivo, o puede ser, un niño, que está jugando, con un juguete, que, de una cierta manera, no sabe, que está añadiendo, a nuestros sistemas, entonces, es muy distinto eso. Dice, aún con la globalización, que hoy en día, se está viviendo, opina usted, que la biblioteca física, es mejor, que una biblioteca digital? Son dos mundos distintos, son complementarios, yo no creo, es como, los manuscritos, y los impresos, los manuscritos, tenían un valor, del objeto, cuando los impresos, aparecieron, llevó casi 100 años, para que hubiera, un comportamiento, informacional, diante de este nuevo, nuevo formato, y los manuscritos, continúan existiendo, los impresos, continúan existiendo, y sus valores, son distintos, pero, no hay como, hacer una comparación, esa es mi opinión, personal, todos ellos, tienen su valor, el digital, bueno, porque es mi pan, me encanta más, y porque, por sus ventajas, también, no de acceso, pero claro, que hay muchas cosas, que son negativas, en el digital, el físico, a mí me encanta, yo no consigo leer, un libro electrónico, no me gusta nada, entonces, porque, la lectura, el comportamiento, informacional, en el mundo digital, es totalmente distinto, del comportamiento, informacional, en el mundo físico, y eso hay muchos estudios, también, la atención, es totalmente dispersa, por caso, de los hiperlinks, estamos en el dispositivo, en un pop-up, de whatsapp, y después facebook, que aparece, y yo quiero un diccionario, porque yo no comprendo una palabra, entonces, esa es una atención, totalmente dispersa, en el libro físico, hay incluso, la contextualización, el peso del libro, todo eso es información, el olor, mucha gente lo dice, me encanta el olor, el olor del libro, pero esa es información, y esa información de valor, que agrega, mucho valor, a la experiencia, entonces, yo digo, son dos mundos distintos. Ante la pérdida digital, por obsoleto, el sistema operativo, es indispensable, conservar los archivos físicos, paralelos a los digitales? Yo creo que, por el momento, sí, pero, si tenemos, un plan de preservación, estable, es decir, si sabemos, cómo hacer, la migración de formato, si tenemos backups, entonces, yo creo que el físico, todavía, no sea tan importante, eso porque, muchos componentes digitales, no se pueden copiar, en un mundo físico, el juego electrónico, cómo vamos a, crear, un, equivalente, equivalente, en el mundo físico, de un juego electrónico, es imposible, claro, un email, se puede, pero el email, se pierde también, el email, es algo estático, yo puedo imprimir, las páginas, pero el email, tiene, toda la correspondencia, links, entre usuarios, attachments, entonces, eso todo, hace parte, de la experiencia digital, entonces, si vamos a imprimir, todo eso, intentar conectarlos, vamos a crear, una biblioteca, con un archivo personal, solo, ¿cómo cree que se puede, preservar la información, en un entorno digital, a pesar de los constantes avances? Ese es, el gran desafío, y me encanta, lo que se dice, porque preservación, se piensa en la cuestión, de tiempo, preservar, es temporal, se preserva, para el futuro, entonces, hay una cita, de un, yo no me acuerdo, quién lo dijo, pero dice, la preservación digital, la función de las instituciones, es preservar, el objeto, por cinco días, o cinco años, lo que venga primero, entonces, no se sabe, es algo muy nihilista, es muy nihilista, pero es esa cuestión, hasta qué punto, debemos preservar, un contenido digital, las respuestas, más aceptables, son, hasta cuando el objeto, ya, no sea más, importante, tenemos que descartarlo, pero no sé, si esa es una buena respuesta, entonces, el gran desafío, que tenemos hoy, es la preservación, un objeto digital, como yo hablé, cuando yo tengo un objeto grabado, en un formato, digital, por ejemplo, una fita, una cinta magnética, o un floppy disk, si yo no tengo el aparato, para hacer la lectura, si yo no tengo el sistema operativo, para hacer la interpretación, entonces, la preservación, no es como el libro, lo dejo aquí, lo olvido por mil años, con las condiciones climáticas, ideales, son muchos libros, y van a estar ahí, en la bichita digital, no, porque todos son distintos, en formato, en términos legal, entonces, ese es el gran desafío. Ok, yo creo que todavía, yo hablé de revolución, ¿no?, al principio de mi charla, eso, nosotros no sabemos, cómo trabajar con este formato, a este formato revolucionario, entonces, yo creo que el letramento mínimo, sería, realmente, hacer con que las personas, tengan plena conciencia, de que el formato, es totalmente susceptible, a tornarse obsoleta, desaparecer, es totalmente, porque pensamos, la inmediatividad, el digital está ahí, al alcance de todos, es inmediato, yo tengo, mi dispositivo móvil, mi computador, y todo más, pero no pensamos, entonces, el acceso inmediato, es más importante, muchas veces, para los usuarios, que la relación de pérdida, por cuánto tiempo, ese objeto, va a estar ahí disponible, entonces, yo creo que el letramento, tenía que tener, la educación digital, tenía que alertar, a los usuarios, que el contenido digital, es muy frágil, al contrario, de un libro, una página, si yo, tengo un libro, que tengo una página rascada, yo puedo, todavía, descubrir, o intentar, descubrir, las palabras, que están omisas, porque yo tengo el contexto, el digital, tenemos bits and bytes, y también, un en cero, y secuencias, si esas secuencias, están, corruptas, todo el objeto, va a estar comprometido, entonces, vamos a perder todo, es todo, o nada, uno o cero, entonces, yo creo que, porque todavía, tenemos, esta, bueno, esta costumbre, de, traer, el analógico, para el digital, porque tratamos el digital, como objeto analógico, entonces, no tengo una dimensión, de la diferencia, de lo digital, entonces, quizá, un trabajo, de concientización, de que el digital, es totalmente distinto, de lo que teníamos antes, es imprescindible, muchas gracias, gracias a ustedes, aplausos, aplausos, gracias, 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 y,